oigan seguimos aquí en teatro y yo aquí acomodándome las lonjas este pues es la verdad digo a estas edades en algún momento se tiene que notar la curva de la felicidad y no precisamente donde nos gustaría pero bueno ok estamos en teatro seguimos en teatro y afortunadamente bueno un lugar que para mí es icónico en esta ciudad y que es un referente de buen teatro es nada menos que el teatro eléneco entonces pues se acaba de estrenar ya ven que ahora se están dando las temporadas de un día básicamente o este entre semana esto ha ayudado a pues a que podamos ver más opciones de actores de obras y sobre todo tener vigente un teatro o un teatro que ya de por sí es como ya decimos en el largot es un es un teatro caliente vamos o sea porque siempre hay gente a más lo arreglado muy padre ahora con la librería se te antoja este entras sales tomas un café termina la obra te vas a comprar un libro o sea está maravilloso como lo están manejando y pues ya los miércoles estrenó esta obra que se llama dos para el camino y entonces vamos a platicar un poquito de ella que bajo la dirección de adrián vázquez que bueno él ya seguramente vieron alguna vez huentes y lalas y no se las recomiendo que ya va a estrenar también entonces restrenarse pero hoy vamos a hablar de esta obra que está dirigiendo que se llama dos para el camino y está con nosotros la actriz fátima favela favela o favela favela porque hay unas con acento y otras con acento no sin acento favela entonces me la mandaron con falta de ortografía cómo estás muy bien a ver qué se siente ya habías estrenado ahí no es mi primera vez en el elenico entonces qué se siente híjole es un teatro como bien dices que tiene una magia muy especial y es muy poderoso ver el teatro lleno y un teatro como el teatro helénico y presentarnos ahí por primera vez creo que tres de los cuatro actores es nuestra primera vez en este teatro pues que bueno y si es una emoción muy grande muy padre oye pero y cómo llegas a este proyecto antes de que nos platique de qué trata que es como para los que estamos solos verdad entonces este cómo llegas a este dos para el camino historia súper graciosa un día estaba en mi casa viendo series en pijama aunque y me marca una amiga que ella y yo tenemos como una maldición porque siempre hemos querido trabajar juntas y por alguna razón no se puede exactamente se llama nuria blanco mi amiga así la conozco sí un amor el caso es que ella estaba en este proyecto y tenía problema de fechas por estar yendo le está yendo muy bien está en eeuu grabando series y demás entonces me habló un día y me dijo oye no quieres alternar conmigo una obra es una temporada en el shakespeare esa fue el año pasado la dirige adrián vásquez la 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 yo pues sí está padre y me dijo bueno pues vente ahorita ya no 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 para era para esta para el camino entonces pues corría donde estaban ellos estaban tomando las fotos para la publicidad y no llegaba tu amiga no mi amiga estaba ahí o sea más bien era para que yo entrara a suplir la mitad de la temporada o sea íbamos a alternar ella y yo personaje este y leí pues el texto hice mi casting con adrián pero así en caliente de leerlo ya y al día siguiente me marcó y me dijo pues ya bienvenida al proyecto y faltando como una semana o dos semanas para el estreno nuria no pudo estar ya en la temporada y ya me quedé yo con el titular mira por algo son las cosas sí sí definitivamente esto que me cuentas es un poquito como la historia de 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 varias actrices que resulta que van al casting y van con la mamá con bueno con la mamá no porque no está en el mismo tarde sí se queda la otra con la prima de hecho varias historias han sido así digo aquí era bajo el consentimiento de tu amiga digo qué bueno que la está yendo muy bien porque entonces abre otro para que tú te quedaras con el papel no sí me abrió a mí la puerta y ella está triunfando bueno y tú también estás en el enérico bajo esta este signo que es el force expert no al final de cuentas que ya este mucho tiempo estuvieron haciendo teatro y y pues que obviamente va a seguir vigente a través de diferentes foros así es y tuvimos una temporada el año pasado y afortunadamente el público nos recibió muy bien la obra les gustó mucho no saben que felicidad bueno que volvamos al tuyo tu programa oye a ver cuéntanos un poquito qué pasa en esta obra que puede generar que la gente diga quiero ir a ver dos para el camino bueno esta obra los que conocen o siguen un poco el trabajo de adrián y de su compañía los tristes tigres sabrán un poco de lo que hablo porque tiene un humor muy negro es una obra que a momentos puede ser muy densa pero no deja de ser humor negro así tiene momentos muy muy álgidos muy fuertes como emocionales como toca temas muy escabrosos pero lo hace de una manera muy bella creo que visualmente la obra parece una foto cada momento de la obra visualmente es muy bonita y a los actores pues nos lleva a lugares pues muy profundos no de actoralmente hablando que es mucho el estilo de adrián o sea pocos elementos en el escenario y todo el peso está en la actualidad de de los que estamos en escena lo que dices es muy importante yo creo que tiene una visión muy este muy acertada de lo que es el teatro o sea de repente supongo que la obra lo mismo por la por la porque la producción no es muy grande puede presentarse aquí allá modificarse moverse levantarse pero lo que porque el peso está precisamente en la actuación entonces este lo que dices es muy cierto cada cada toma es como una fotografía y y a ti qué pasa porque me hablas de profundidades pero tú eres muy joven o sea no se te ve como que haya sufrido mucho entonces como entonces cuéntanos porque no necesito no mira no necesito o sea justamente creo que ese es el trabajo del actor no tiene nada que ver con lo que yo haya vivido no sino con lo que se construye por ejemplo no es que hay actores que van vivido y ni siquiera no es que creo que hay un gran listas y muy larga creo que hay un gran error como de percepción no porque claro pues los seres humanos todos tenemos las mismas capacidades físicas y emocionales de de lo mismo todo está en el imaginario y es una cuestión de voluntad y de imaginación que de eso se trata actuar digo es como si para actuar de un asesino tienes que ir a asesinar a alguien no es así creo que mis dos personajes tengo dos personajes uno de ellos es una mujer muy pasional muy visceral que termina por cometer crímenes por pasión así tal cual y la otra es una mujer que sufre una violación horrible pierde a su hija se muere su hija y yo sé que yo no soy madre y sé que no tengo hijas pero tengo muy construido toda esa parte de imaginación y claro que llevados de la mano de adriano claro creo que de hecho como todo este peso en ese sentido recae en mí porque son los dos personajes que que mueven la historia pues que llegan como a por ejemplo uno de los personajes es la niña que es pues la que vive toda esta parte de la violación y todo pero ella lo cuenta como un viaje a disney y está en la inocencia y en la aventura la truculencia bueno para los que están viendo la obra estar oyendo obviamente que fue como un viaje a disney pero pero el tema y mi personaje es la contraparte que cuenta la realidad cómo fue que pasó eso entonces se va haciendo ahí como una amalgama de todos los personajes y se va entrelazando las historias todas las historias tienen algo que ver uno con otro o sea todos los personajes están ahí conectados ¿de quién es el texto? de César de María es un autor un dramaturgo peruano la obra está un poquito adaptada porque pues sí porque por el lenguaje exactamente la situación un poquito tropicalizada exactamente también la estructura cambió un poco porque eran cuatro monólogos y una escena al final y lo que hizo adrián como para darle más dinamismo a la obra fue entrelazar todos los monólogos y meter como intervenciones también originalmente eran dos actores ahora estamos cuatro en escena que creo que le da más poder porque mientras uno está en su monólogo están sucediendo otras cosas oigan yo no sé ustedes pero yo ya quiero ir a ver sí sí para que veas que no te no te engaño yo te digo tenía ahí la intención pero pues a través de su trabajo no pudimos ir pero esto se está presentando precisamente la obra dos por para el camino los miércoles a las ocho treinta en el teatro helénico esto va a estar hasta el catorce de agosto pero no dejen para el último una buena obra que luego nos pasa le digo y también a título personal que te esperas así la próxima semana y llegas y ya no hay boletos o sea ya está súper vendido o sea entonces no se pierdan esta obra yo de entrada y les puedo decir que conozco el trabajo de adrián y definitivamente es una garantía sí sí adrián es garantía es muy talentoso es muy exigente en un muy buen sentido creo que nos sentimos muy cobijados de que él está al pendiente de todos los detalles por más mínimos que sean para entregar algo completo y de calidad entonces creo que todos los actores confiamos mucho en que si adrián está detrás de todo esto es porque va a estar poderoso el montaje es la primera vez que trabajas con él entonces con adrián no es bueno el año pasado este estuve en esta obra estuve también en los que sobran a esa no la conozco pero supongo que ya es parte del repertorio también exactamente sí creo que por ahí hay una temporada en el dos mil veinte sí ya que se va rápido es que adrián no deja de trabajar adrián que se nos vayan seis años por favor sí entonces ya llevamos poquito más de un año muy bien pues el chiste es que esté lleno ese teatro que vean esta obra que versa sobre todo tengo entendido sobre la soledad así es recurrente estos personajes este son seis personajes los cuatro que están solos por así decirlos que tienen sus monólogos encuentran al amor de su vida que no necesariamente es una pareja sino justamente la mamá y su hija un par de amigos un un hombre que está enamorado de su vecina y pierden este amor y entonces es la obra trata de cómo abordan esa soledad cómo abordan haber encontrado el amor de su vida para después perderlo y cómo reaccionan ante eso y los últimos dos personajes tienen un encuentro son los únicos de la obra que tienen este momento de encuentro y pues ya no les diré qué más pasa para que ya no cuentes vamos a verlo vamos exactamente al teatro helénico los miércoles a las ocho treinta hasta el catorce de agosto hasta el treinta hasta el catorce de agosto ojalá para hasta el treinta pues igual quién sabe tú no sabes en una de esas digo afortunadamente luego llegan a alargarse las temporadas digo me queda claro que muchas veces ya los teatros ya tienen todo amarrado por años incluso entonces pero siempre hay cabida para cuando hay éxito que así se vale oye fátima muchas gracias por haber ido a la buena vida y pues ahí te estaremos aplaudiendo precisamente el teatro helénico con esta obra que se llama dos para el camino muchas gracias a ti por recibirme bueno oigan regresamos estamos aquí en la buena vida no se vayan no se vayan los